Yo no tengo miedo a lo que pueda pasar Hace un par de años no había nada que perder Que muerda esta vida y lo que pasa al final Si ya cumplimos todo lo que juramos hacer No preguntes por mi, mami voy a estar bien Ya no importa ni donde Si algún día ya no estoy Mami no llores por mi, tu remember mi nombre Mami no tengas miedo La envidia siempre sale cuando estas tocando el cielo Yo lo mantengo fresco casi que parezco nuevo Me vuelvo a pegar si me haces empezar de cero Me sale como quiero Gracias al micrófono ahora nada en piscina Me gusta la zona, también la vecina Disco de oro en la vitrina Money cada vez que piso en la cabina Borracho flow sabina No se cuantos días tarde en olvidarme De la forma en que tenia de hablarme Mas tengo que cuidarme La vida me esta dando las costillas sin guantes Negocios aparte El dinero no compra la libertad Y eso es lo que quiero ser Libre sin necesidad mientras haya pa comer Y si algún día me muero Y si algún día me muero Mamá dejo el banco lleno Y págale a mi hermano unos estudios buenos Que no salga como yo que con 15 me perdí Si no fuera por la music que sería de mi Mami esta depresión no me deja dormir Con lo que darían algunos por estar aquí Oye, hice todo lo que dije que no haría Y di la culpa a los demás cuando era mía Mami estaba tan perdido que ni lo sabía Si no supe cuidarte mala mía Yo quise pegarme como Bania Rosalía Party otro party todos los días Pero este mundillo mami es una porquería Se que nos reiremos algún día Cuatro años de gira sin pactar Babys en el party que me quieren chingar Por ser quien soy no por nada especial Y otra vez borracho en una presidencial Oye, oye Ahora tan drogado y te juré que no iba a hacerlo Ahora tan triste otro concierto A mi alrededor pasando cosas que no entiendo Todos mis amigos me acabaron jodiendo Por cada millón baby pierdo unos cuantos Quédate el funk, quédate los contactos Quédate los managers y todos los contratos Yo quiero ser libre baby no pido tanto Y ahora estoy viviendo en una carta mental Y no me puedo escapar Estoy tratando de irme lejos pa' volver a empezar Bebé la puta de la fama me está dando ansiedad Y por mucho que yo me tome esta pena no se va Contando pasta volviendo en business Pensando en todo lo que me dijiste Que todo ese dinero de que iba a servirme Si cuando llego nadie viene a recibirme Oye Yo no tengo miedo a lo que pueda pasar Hace un par de años no hay nada que espere Hay más de esta vida y lo que pasa al final Si ya cumplimos todo lo que juramos hacer No pregunte por mi mami voy a estar bien Ya no importa ni donde Si algún día ya no estoy Si algún día ya no estoy Por mi Tu remember mi nombre Yeah 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 Que siguiente Ya no Ya no No Nun ar